Prepárate para las noticias más impactantes del año del mundo de las celebridades. En una revelación inesperada, los hijos de Shakira ve habido un brutal secreto de Clara Chía que Piqué no quiere que salga a la luz. Los detalles de este escandaloso secreto revelado por los hijos de Shakira sale a la luz, y la indignación de Gerard Piqué es enorme y sus razones convincentes. ¿Qué sucede con esta situación que pone en aprietos a Clara Chía y a Gerard Piqué? Estén atentos mientras lo llevamos detrás de escena de las últimas noticias que dejaron a todos sin palabras. Ha pasado un año desde la noticia de la ruptura de Shakira y Gerard Kik, y se siguen revelando capítulos de la novela, con nuevos detalles y curiosidades sobre su relación antes y después de su ruptura. En un capítulo reciente, se reveló que los hijos de la pareja, Sasha y Milan, le habrían puesto un apodo a la actual novia de Piqué, Clara Chía. Cabe mencionar que Shakira ha hecho todo lo posible por alejar a sus hijos de Clara Chía. De hecho, había una cláusula en el acuerdo de separación con Piqué que prohibía a Sasha y Milan tener ningún contacto con el joven publicista mientras estuvieran con el padre de Piqué. Aunque esta condición es difícil, el actual presidente de la Liga de los Reyes aún así estuvo de acuerdo. Además, según los informes, Shakira logró evitar que Piqué presentara a su nueva pareja como su novia a sus hijos, y si eso sucediera, tendría que hacerlo como empleado de una de las exempresas de fútbol, Casmos. Sobre el apodo de Clara Chía, varios medios españoles y latinoamericanos revelaron que los hijos de Shakira y Piqué la apodaron Remoquete, apodo y alias, al igual que empleadas del padre. El apodo se ajusta a los términos que Shakira estableció en su acuerdo de separación. Estos nuevos detalles muestran la complejidad de la relación entre Shakira, Piqué y su nueva pareja. Si bien la cantante ha tratado de proteger a sus hijos y establecer límites claros en sus interacciones con Clara Chía, la dinámica entre las partes involucradas ha seguido siendo objeto de atención de los medios. Lo publicaron en Prensa Libre, así llaman a Chía en la casa del cantante, donde no es novia de Clara Chía ni de Piqué, donde no es más que una empleada de papá. Por otro lado, también se reveló durante el programa de las periodistas Lorena Vázquez y Laura Faque Piqué escuchará el pedido de Shakira de que sus hijos no compartan espacio con Clara Chía porque los exfutbolistas asisten a una boda. Figueres, Cataluña, con Sasha y Milan, pero sin su actual pareja sentimental. El fin de semana pasado fue la gran boda de Tamara Falcó, de la que no queremos hablar porque estamos hartos, pero hubo otra boda, la de un famoso empresario andorrano que tuvo como asistente a J. Gerard Piqué. La reportera antes de abordar la relación. El exfutbolista y fundador de la Liga de Reyes decidió acatar el acuerdo alcanzado con Shakira, según relataron los periodistas de Farándula, y en el acto estuvo presente un miembro de la Andorra FC, acompañado por Milan y Sasha. La felicidad de sus abuelos Monserrat Bernabéu y Joan Piqué. Laura Faque agregó que la decisión del exfutbolista de asistir a la boda de un amigo sin Clara Chía se debió a que consideró el proceso que atravesaron los niños tras su separación de Shakira. Gerard y Clara decidieron que podía esperar mucho tiempo para que estos niños vivieran con ella. Nos dijeron que Piqué y sus hijos estaban felices y jugando todo el tiempo, dijeron. A esto, se sumó la revelación de que tanto Piqué como Shakira habrían llegado a un nuevo acuerdo para compartir la custodia de sus hijos, según las periodistas. Los niños Milan y Sasha estarán cada 15 días con uno de sus progenitores. Ahora mismo están bajo la custodia de Gerard Piqué y dentro de dos semanas volverán a estar bajo la custodia de Shakira. En Farándula Noticias, estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada gesto que protagonicen Gerard Piqué y Shakira. No te pierdas ni un solo detalle de este culebrón de la Farándula. Suscríbete y activa la campana para recibir más información candente sobre Gerard Piqué y Shakira. Nos vemos en un próximo video.